Atención 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 Estas a punto de presenciar algo único Estas a punto de presenciar algo único Totalmente diferente Con un sello de juventud y amor por la música Un estilo que tú conoces Y que hoy hará estremecer tus sentidos Grupo Intento de Alex Hernández Grupo Intento de Alex Hernández Las notas musicales se fusionan para crear un sonido Que te hará vibrar de emoción al máximo Ellos han creado un estilo inconfundible Que desde el año 2019 Ha cautivado a su público Para toda mi gente de Benito Juárez Allá por su cristica Miguel La gente de Camalá Originarios del terrero Benito Juárez, Veracruz, México Una agrupación que ha llevado su música Con mayor frecuencia La huasteca Veracruzana Hidalguense Hidalguense Potosina Y en el Estado de México Grupo Intento de Alex Hernández Ahí está Y esto es el Grupo Intento para ti De Alex Hernández Ellos ya están listos para tocar cada uno de sus éxitos Llegó el momento de presentarte a cada integrante En la percusión Kevin Hernández Kevin Hernández En el Guido Memo Ramírez Memo Ramírez Batería Miki Martínez Miki Martínez Miki Martínez Guitarra Israel Hernández Israel Hernández Israel Hernández Bajo eléctrico Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández Animación y segunda voz Moisés Sánchez Moisés Sánchez Primera voz Alex López Alex López Alex López Y en la voz angelical Dulce Hernández Dulce Hernández Teclados y director musical Víctor Hernández Víctor Hernández Víctor Hernández Todos ellos al mando del fundador Y director general Alex Hernández Alex Hernández Ahora sí mi gente Todo está listo ya Todo está listo ya Todo está listo ya Llegó el momento de que sientas Y te emociones Con cada nota musical Prepárate a recibir La mejor dosis de música Con ustedes Con ustedes Grupo intento De Alex Hernández Grupo intento De Alex Hernández Grupo intento De Alex Hernández De Alex Hernández Comenzamos 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 Comenzamos